La Municipalidad se encargó de darle el mantenimiento y mantener este monumento en memoria de esa persona que vivía en esta área y se dedicaba a cantar. Estamos frente al Teatro Nacional, el que vemos aquí al fondo, acá, es el Teatro Nacional de Costa Rica. Acá a este costado podemos encontrarnos con el Hotel de Costa Rica, que vemos acá, un hotel bastante moderno, histórico en esta zona. Y bueno, seguimos caminando por acá, por Costa Rica, conociendo más lugares. Acá tenemos la Plaza de la Cultura, donde, bueno, de noche la gente se pone aquí a pasar un momento en familia. Y al fondo podemos ver también el Teatro Nacional, que hace poco se estuve presentando. ¡Oh, Morena! ¿Cómo está tu cuco? ¡Estamos en Cuculandia! Dicen que es vinotito, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas. Seguimos caminando por la central de Costa Rica y bueno, ahora vamos de San José, digamos. Vamos para el mercado central a ver qué nos encontramos. Así que, ¡vamos! Esta vaca tiene un poco de historia aquí en San José. Fue criada por una persona que vivía en esta área, que ya tiene un par de años que murió, que se llamaba... Se llamaba Marito. Era una persona indigente, digamos, pero se dedicaba a tocar un instrumento, la guitarra, y vivía en esta zona. Y bueno, por eso hicieron esta vaca. Y ahora que murió, la municipalidad se encargó de darle el mantenimiento y mantener este monumento en memoria de esa persona que vivía en esta área y se dedicaba a cantar. ¡Gracias! 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 Música Muy bonita la música Hace tiempo están tocando en esta zona Me encanta muchísimo Un CD de cumbia grabado por ellos Muy buena música ¿Cuánto tiempo tienen tocando aquí en la ciudad de San José? Tengo como Cuatro años más Cuatro años más o menos ¿Y de dónde son? ¿De qué provincia? Bueno De la provincia de Guanacaste son ellos Guanacaste Soy un azul golfito Ah golfito Ah sí ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron? ¿Y se unificaron como grupo? La pelota ¿Cuánto tiempo tienen de amistad? Mucho ¿De quién fue la idea? De los dos ¿Usted fue culpable Entonces De todo esto? Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo Mija ¿Y cómo la ves? ¿Cómo lo de anoche? Mi abuelo está feliz con la pintora de amor Mi abuelo está feliz con la pintora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la pintora de amor Me trajeron este fresco Como le llaman acá en San José Compuesto por tres frutas Manado Piña Y papaya Así que vamos a probarlo Para ver qué tal Salud No Gracias.